Hola chiquers, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Sole, creadora de Pinchy, una marca que produce contenidos de moda, maquillaje, belleza y viaje. Y en el video de hoy vamos a hacer un tutorial rápido y sencillo de maquillaje para vitíligo. Como ustedes saben, bueno, si son nuevas quizás no lo sepan, yo tengo vitíligo y he hablado de eso en varios videos. He hecho también tutoriales sobre cómo maquillarse y siempre me lo habían estado pidiendo nuevamente, nuevos pasos, nuevas cosas, porque me encanta el maquillaje, me gusta probar, siempre estoy experimentando con productos, técnicas, etc. Y bueno, pues les quiero mostrar una nueva rutina que estoy probando, que estoy haciendo desde hace unos días, semanas, para maquillarme. Pero antes quiero hacer una aclaración y eso es de que en este tema, o sea, lo que te estoy mostrando ahorita, lo que te voy a mostrar a continuación, no es porque tienes que cubrirte las manchas porque es lo peor del mundo, no. Como dije en otro video y como siempre lo menciono en mis redes sociales, esto es parte de mí. Yo ya lo acepté como es, no me siento mal por eso. Es más, hay muchas veces en que salgo sin maquillaje, solamente con bloqueador y cejas, obviamente. Porque no es algo ya que me avergüence, que baja la cara. Esta enfermedad tiene mucho que ver con nuestra autoestima, con nuestra forma de ser. Y no es algo que no nos permita, no sé, pues hay enfermedades peores, en verdad. Y esto es solamente algo estético, que sí nos afecta, pero tenemos que sobrellevarlo y que nazca pues que nos querramos como somos, ¿no? Sí hay ocasiones en las que yo me quiero producir más y todo, pero no es por un tema de que quiero cubrirlo, sino porque me provoca, porque quiero verme pues bien, qué sé yo, y no es algo que haga todos los días. Sí lo hacía antes, cuando no me sentía tan bien con esto. Entiendo que quizás muchas de ustedes, algunas quizás de las que me ven, tienen esto y están pasando ahorita por este momento. Quizás no están ahorita en la posición en la que estoy yo de que, ay, sí, ya me siento bien y puedo mostrar así. Lo entiendo perfectamente. Es completamente válido. Cada una va a su ritmo en cuanto a la aceptación y todo esto. Así que por eso estoy haciendo este video, para mostrarles cómo es que se pueden maquillar para esas ocasiones especiales o para el día a día. Todo depende de cada una. Y espero que esta aclaración no haya sido tan larga, pero sí quería hacerla de todas maneras. Así que una vez dicho eso, vamos con el video. Ok, chicos, ahora sí estoy sin make up. Y antes de empezar, lo que quiero decirles que siempre tienen que hacer es ponerse crema hidratante. Yo uso esta de Clinique, que es lo máximo, me encanta, porque protege contra la contaminación, el polvo, todo. Ustedes saben que trabajo con Clinique, pero más allá de eso, me encanta la marca. Así que siempre les recomiendo usar crema hidratante, no necesariamente esta marca. Si es que prefieren otra, usen esa. Pero siempre antes del maquillaje, crema hidratante. Y también para el contorno de ojos, una buena crema de ojos. Eso es así vital, 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 cada vez que se vayan a maquillar. Y ahora lo que yo voy a hacer, primero, y que siempre así es algo que es ya mi costumbre, mi hábito, antes de maquillarme el rostro, son los ojos. Así que voy a empezar haciendo eso y ya regreso. Me olvidaba. Siempre me pongo, bueno, trato de hacerlo esto, que es ponerme una vincha para despejar todo el rostro y que no se entrometa nada. Así que eso haremos antes de empezar. Ahí está. Y ahora sí, ahora sí. Ya regreso, voy a hacerme los ojos. Y ya estoy, me maquillé los ojos. He utilizado esta paleta, la Naked Heat de Urban Decay. Es hermosa. Si quieren que les muestre, de verdad, no es tan complicado. Bueno, para mí. Pero cuéntenme en los comentarios si quieren que les muestre cómo es que hice esto. Lo que sí tengo en el canal es cómo me hago el delineado de gatito con mi delineador favorito de Kat Von D. Se los voy a poner en la cajita de descripción del video. Y ahora vamos a continuar con el tema principal, que es maquillaje para vitíligo. Como les dije, todo esto es cuestión que tú te sientas cómoda. Igual no creas que esto es una solución temporal. Es simplemente algo que yo hago cuando tengo que salir en fotos, cuando quiero, para mí el maquillaje ya ahorita es muy terapéutico. Me encanta. No te estoy diciendo que te tengas que cubrir las manchas todo el tiempo porque no es así. No tienes por qué hacerlo. Así que nuevamente con esa aclaración vamos con el video. Lo primero que yo hago siempre, después de haberme puesto ya la crema hidratante, es utilizar un buen primer. Y ahorita el que me encanta es este de Milani, que es buenísimo porque matifica los poros, te ayuda con el brillo. Ya se los he mostrado en otro video y también en Missy Stories en Instagram. Creo que deberían seguirme ahí. Entonces, esta es una de las cosas que yo siempre me pongo. Ahorita les voy a mostrar cómo me maquillo cuando tengo una base que es ligera. Porque ya he utilizado antes en otros videos bases que son con muchísima cobertura, como por ejemplo la Super Stay de Maybelline, que la utilicé en mi último video de maquillaje. Esa sí me cubre por completo y no tengo que usar más corrector. Ahorita tengo esta, la True Blend de Covergirl, que la he utilizado hace unos días. Y me he dado cuenta que no es de alta cobertura, pero no hay problema porque todo en esta vida tiene solución. Y ahorita les voy a mostrar cómo. Cuando tú te pones esta, una base, como esta por ejemplo, que es muy, muy linda. ¿Ves? Que no te cubre por completo. Entonces, tranquilidad. Porque te vamos a ver cómo se hace esto. Recuerda siempre que tienes que correr la base hasta el cuello para que te tape y no se te vean las fotos así todo como que raro. En verdad, esta base es perfecta. Si yo tuviera la piel así, lozana, sin ninguna imperfección, estaría ya para salir. Pero no es el caso. Aunque igual si hay días en los que quiero verme así y mostrar mis manchitas, no hay problema. Porque también a veces salgo sin maquillaje. Pero acá lo que queremos es cubrir. Entonces, lo que hago en estos casos es utilizar un corrector. Y ahorita estoy utilizando este, el Studio Finish Concealer de MAC. El que uso es el NBW35. Y con esta brochita que es tipo un dedito, lo que hago es la paso acá y empiezo a cubrir un poquito. Y es como que media naranjita. Entonces ahí cubro un poquito. Creo que también tengo uno acá. Y ya está. Ahora, este corrector me encanta, pero si te das cuenta, no es el mismo tono. Entonces, tranquila, porque ahorita vamos a corregir esto. Lo que estoy haciendo es una técnica que me enseñó Miguel Urtecho, un maquillador super top aquí en Perú. Es maquillador de MAC. Y él me enseñó esta técnica que es como si fuera un sándwich. Pones primero una base, corrector y después otro corrector. No me lo enseñó necesariamente en ese orden porque él primero siempre me pone el corrector. Pero ya, como siempre digo, el maquillaje depende de pruebas y de lo que te funciona a ti, lo que te gusta, ¿no? Al final el orden de los factores no altera el producto. Como dicen, creo que eso te lo enseñan en el colegio, ¿no? En fin, yo lo que hago ahorita, lo que he hecho hoy es base, corrector y nuevamente corrector. Ahí está el sándwich. Entonces, ya con esto acá y con otro corrector, que en este caso sí ya es este de acá, el mismo que uso para las ojeras, vas a ver ahorita qué es lo que hago. Pongo las ojeras, bueno, pongo así estas líneas que siempre pones para corregirte y estiro un poquito hasta acá. ¿Ves? Me hago así. Soy un gatito. Me hago acá esto. Y lo que hago, esparzo, 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 esparzo todo. Y acá en esta zona solamente como que este movimiento. Así, chuchuchuchuchu, no sé cómo decirlo, pero esponjita, golpecito, golpecito. Y ya se mezcló todo. Ahora de acá. Y así queda. Todo lo que tienes que hacer entonces es, bueno, con la base normal que ya tienes, un corrector un poco más naranja y el corrector de ojeras como el que siempre usas. Este que yo estoy utilizando es el de Tarte, el Shape Tape, que tiene muy buena cobertura para cubrir la ojera. Y este mismo corrector también te puede servir para hacer acá tu truco en tu despigmentación, ¿no? No necesariamente tienes que tener el producto especializado. Puedes jugar con algunas cositas. Y otra cosa muy importante para poder mantener el maquillaje, ya sea para cubrir las pigmentaciones o también para maquillarte de manera diaria, son los polvos para poder sellar todo esto. Entonces, con estos polvos, yo utilizo polvos con color en esta zona porque obviamente necesito más pigmentación ahí. Entonces, igualito. Con toquecitos. Sello. Y aprovecho para sellar todo lo demás. Esto lo hago porque hoy tengo videos, estoy como que full, entonces necesito color. Y esto es muy importante para mí. Cuando estoy así en el día a día, los tengo en mi cartera y simplemente me sigo retocando durante el día. Y así es como queda, mira. De este lado. De este lado. Y de frente. Ahora voy a continuar con el resto del make-up. Voy a hacerme las cejas, todo lo demás. y regreso en un rato. Ok, chicas. Ya me he hecho casi todo el resto del rostro, contorno, rubor. Oh, no me he puesto iluminador, pero bueno, voy a poner ahorita. Primero voy a terminar la boquita. El delineador primero. Voy a hacer ahorita más mi café. Y ahora el labial. Yo no me sé poner el labial, siempre se me corro de algún lado. Me salió bien. Ahora, el iluminador que me había olvidado. Y como toque final, el fijador, como siempre. Y este MAC me encanta, el Fix Plus, porque han sacado estas botellitas chiquititas perfectas para la cartera. Y además este huele a sandía. Que seque todo. Y ahorita regreso. Y ahora sí, este es el look completo, el look final. Cuéntame qué te parece. Si te gustó el video, dale manita arriba, déjame un comentario. Cuéntame qué te pareció, qué más te gustaría ver. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Bye. Hola chiquers, muchísimas gracias por ver el video de hoy. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Y si quieren ver mi último video, hagan clic a la izquierda.